Música Insistimos en que es urgente y perentorio la necesidad de una reorientación en política laboral Porque se sigue aplicando situaciones tan perjudiciales para los trabajadores y para este proceso Como es la judicialización y la criminalización de la lucha laboral y sindical Y queremos denunciar que como consecuencia de la aplicación de ese esquema de judicialización de la lucha laboral Están detenidos, están bajo prisión una serie de grupos de dirigentes sindicales Trabajadores, dirigentes obreros de la empresa Alentui en el estado Lara Trabajadores presos producto de una maniobra patronal con participación policiaca Al servicio de la empresa Civechi en el estado Carabobo Y trabajadores que tienen arresto domiciliario y procesos judiciales abiertos Al servicio de la empresa, trabajadores al servicio de la empresa Souto El grupo Souto también en el estado Carabobo Hay otros casos, mencionamos estos tres por ser los más graves y específicamente Y por eso estoy viendo acá el teléfono Específicamente denunciamos que los trabajadores, dirigentes sindicales Trabajadores al servicio de la empresa Alentui José Luis Chambuco, Mendoza Carlos José Asuaje y Alejandro Antonio Suárez Pérez Se encuentran presos en el centro penitenciario centro occidental de Uribana En el estado Lara Tres compañeros, tres dirigentes sindicales Con una condena de ocho años y ocho meses Como parte de un grupo mayor que fue también sentenciado Pero estos tienen esta condena de encarcelamiento en este centro penitenciario Y están siendo víctimas de torturas en ese centro penitenciario Torturas que deben ser detenidas e investigadas por las autoridades ¿Cuántos son los que están presos en el Civechi? Cinco compañeros Están presos en la cárcel de Tocuyito Hay otros que tienen prisión, casa por cárcel Régimen de presentación y arresto domiciliario Hay una situación que llama mucho la atención Que en muchos casos se utilizan los tribunales agrarios Para iniciar procesos de medidas cautelares contra trabajadores Alegando supuestamente la defensa de la seguridad y soberanía alimentaria Pero realmente están defendiendo solo los intereses de los patronos Porque muchos de estos patronos Como el caso de los dueños de Souto Ha boicoteado el derecho a la alimentación Está ofreciendo Y eso fue denunciado por los trabajadores Ofreciendo alimentos en estado de descomposición Trabajando en condiciones de insalubridad Con demostración que se hizo de este hecho Y bueno, los que están procesados son los trabajadores denunciantes Hay 52 trabajadores con medidas cautelares De retiro del trabajo De suspensión de la relación laboral Sin pago de salario Contra estos compañeros Al servicio de la empresa Souto En el estado de Cargo En Bejuma Y bueno, nos preocupa que esto se va convirtiendo en una tendencia Que no es nuevo Porque en el pasado De la llamada Cuarta República Esto se usaba continuamente Y se sigue utilizando Y con elementos de gravedad particular Entonces nosotros llamamos la atención sobre esto Y si efectivamente Se quiere de verdad Reorientar La gestión del actual gobierno Hacia un conjunto de medidas revolucionarias Y ahí está una Ahí está una No se puede utilizar el poder judicial Para aplastar la lucha de los trabajadores Nosotros pedimos Exigimos que se lleve a la cárcel A los patronos Que están cometiendo desacatos Órdenes de reenganche Que no son acatadas Pues esos son los que tienen que ir presos Y nosotros El Partido Comunista de Venezuela Responsablemente hace esta denuncia Y exige La libertad para todos los dirigentes sindicales presos Por defender los derechos laborales Y Plantea La necesidad De que se suspendan y anulen Los juicios Amañados Que se están siguiendo Contra estos grupos De dirigentes sindicales Y delegados de prevención Cuyo único delito Entre comillas Fue Defender los derechos laborales Exigir Y actuar en función De la correcta aplicación De la ley orgánica De los trabajadores Y de la LOXIMAC La ley orgánica de prevención Condiciones y medio ambiente de trabajo Entonces queremos Dejar esta denuncia Y hacer este llamado urgente Y además informar Que el Partido Comunista de Venezuela Conjuntamente Y la juventud comunista Y conjuntamente Con diversas fuerzas Del movimiento obrero y sindical Iniciará Una campaña nacional Hasta lograr La libertad Para estos compañeros Presos